Como parte de las acciones de refuerzo de la campaña contra la influenza que se están desarrollando en la región, un equipo de la Ceremia de Salud se trasladó a Puerto Natales para realizar un operativo extraordinario de vacunación en coordinación con el CEFAM Dr. Juan Lózich, con el fin de brindar una opción más a la comunidad de esta ciudad para que realice este proceso. La actividad se desarrolló en la sede del Club Deportivo Bories, y en el marco de este operativo estuvieron presentes autoridades locales de la capital del turismo, como también de salud. En la ocasión, la encargada regional del Programa Nacional de Inmunizaciones de la Ceremia de Salud, Janet Versalovich, explicó que el objetivo es acercar la vacunación a la comunidad natalina. Vinimos con el equipo de vacunación en terreno que tenemos en la Ceremia de Salud, y la idea es poder contar con un punto más para acercar la vacunación a la comunidad. La idea es poder ir por diferentes puntos de la región, acompañando estos procesos de vacunación, tratando de acercar la vacuna a las personas, para que estén protegidas, considerando que estamos en época invernal, donde aumenta la circulación viral, y la idea es poder evitar que las patologías respiratorias, sobre todo, aumenten, y por lo tanto aumenten también las consultas a los servicios de urgencia o la atención primaria. Y también es importante recordarle a la comunidad que son importantes las medidas de protección, como el lavado de manos y el uso de mascarilla, si es que uno está presentando un cuadro respiratorio. La vacuna de influenza es una vacuna conocida, que la hemos estado administrando por muchos años, y que lo que busca es evitar la hospitalización, evitar la descompensación de patologías crónicas de base, o evitar morir por efecto de la misma enfermedad, y hay que recortar que 15 días después de administrada, recién nos empieza a proteger. Así que acérquense a los puntos de vacunación que existen, hay puntos de vacunación en Natales, Porvenir, William, Punta Arenas, en las postas de salud rural, donde la vacuna influenza está presente para que se la puedan administrar. La delegada presidencial provincial, Romina Álvarez, indicó que en el marco del refuerzo del Programa Nacional de Inmunizaciones y de esta campaña de vacunación, se busca realizar este tipo de acciones. Del refuerzo del Programa Nacional de Inmunizaciones en la campaña de vacunación, con el fin de acercar también los servicios a la ciudadanía, con el fin de que las personas puedan cuidar su salud, la de sus familiares y, por supuesto, la de la comunidad en general. Así que hacemos el llamado a las personas que se acerquen a los distintos puntos de vacunación y que también podamos co-construir la responsabilidad en el margen de la salud y de cuidar a la comunidad en general. La actividad tuvo una favorable recepción de la comunidad, quienes junto con poder recibir la vacuna contra la influenza, también pudieron acceder a la vacuna contra el COVID y la Neumo-23 para adultos mayores, además de compartir y tomarse fotografías con los corpóreos Vacunina y Covito que forman parte de esta campaña. Gracias.